Hola millonarios. Hoy les traigo una noticia que nos tiene a todos los hinchas de River Plate muy emocionados. River está trabajando duro para el próximo mercado de pases, y en medio de la Liga Profesional y la Copa Libertadores, tenemos grandes noticias sobre un jugador que podría llegar a nuestro equipo, Luciano Rodríguez. Desde Uruguay, han tomado una decisión que podría definir su llegada, en principio. Hace solo unos meses, el interés por Luciano Rodríguez fue uno de los más fuertes en River. Nuestra dirigencia envió muchas propuestas para contratarlo en enero, pero su club, Liverpool de Uruguay, la rechazó por considerarlas insuficientes mientras el delantero estaba en el preolímpico. Finalmente, las chances se desvanecieron. Luciano Rodríguez, una joya de la Sub-23 y de Liverpool, ha sido seguido por River durante mucho tiempo. Sin embargo, por razones económicas y de tiempo, no se pudo concretar su llegada. El jugador tuvo que quedarse en Uruguay, esperando dar el salto y ganar más experiencia. Como todo futbolista, su sueño es llegar a algún club de Europa. Y esa oportunidad llegó. Girona de España quiso contratarlo, pero por motivos particulares, la transferencia no se concretó. Esto reavivó el interés de River para incorporarlo en este mercado de pases. Las negociaciones comenzaron hace algunas semanas y aunque ya se cerró el pase de Adán Barreiro, también quieren al uruguayo. Las novedades crecen y desde Núñez van con todo, y con un guiño desde Uruguay. River llegó a un principio de acuerdo con Luciano Rodríguez. Están terminando de negociar los números entre los clubes. En principio, no estaría convocado para el próximo partido de Liverpool, detallaron Uriel Luke y Adriano Zavalli brindando una noticia bomba. Será cuestión de horas para tener una resolución final. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría ver a Luciano Rodríguez vistiendo la camiseta de River Plate? Déjanos tus comentarios. Y recuerda, vamos la banda del más grande.